En dependencias del Auditorio del Ministerio de Obras Públicas y en el marco de un encuentro público-privado para analizar el estado actual de la economía y sus señales de reactivación, se contó con la presencia del Ministro de Economía, Hugo Lavados, el Intendente de Magallanes, Mario Maturana, y el Presidente de AGIA, Juan Cárdenas. En la reunión se hizo hincapié en dar a conocer los principales alcances de la Agenda Pública-Privada, Proemprendimiento e Innovación para la Recuperación de la Economía, Agenda denominada Plan A, Acciones para Activar tu Negocio. En este sentido se destacan principalmente las herramientas complementarias para optimizar cinco áreas de trabajo, fomento al emprendimiento y al reemprendimiento, innovación, transferencia y difusión tecnológica, gestión de la PyME, desarrollo de capital humano para la competitividad y facilitación de negocios. El Ministro Lavados destacó la importancia que esto tendrá en Magallanes, en conjunto con la reciente aprobación del Estatuto PyME. Se define un Consejo Público-Privado que va a colaborar en fijar las grandes líneas del desarrollo estratégico de las PyME y en conjunto da una mirada completamente distinta para que todas las normas y regulaciones que se generen en el país hacia las empresas tomen en consideración algunas de las características más importantes de las PyME y por lo tanto tiene impacto en Magallanes, es decir, cualquier norma que se dicte en Magallanes que tengan que cumplir las empresas. Las metas que conlleva este programa a desarrollarse desde el último cuatrimestre de este año y durante el 2010 establece que al menos 170.000 empresas y emprendedores habrán participado en programas de innovación y o emprendimiento orientados a introducir mejoras en la gestión de procesos de productos y en el desarrollo de nuevos negocios. La inversión total que involucra el Plan A asciende a 28.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 21.300 millones serán aportados por el sector público y 1.700 millones por aportes de privados. Tras esta reunión y luego en dependencias del Casino Dreams, también con la participación del ministro Lavados, se realizó el seminario Magallanes y la Antártica, Potencia Turística al Fin del Mundo, donde se dio a conocer los principales aspectos de la nueva ley de turismo actualmente en discusión en el Congreso. Con esto se pretende establecer las necesidades de uso turístico y fortalecer el rol de la institucionalidad del turismo. Se contempla la creación de un Consejo de Ministros prudemente tal para el área mencionada y establecer el nombre al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Además se contempla potenciar al Cernatur como ejecutor de esta política. Esta es una región única y es claramente única en el mundo. Y desde ese punto de vista hay que sacarle el máximo partido posible a las bellezas naturales. Estábamos recién viendo que hay un proyecto que tiene el gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde en distintas áreas geográficas dentro de Magallanes se están desarrollando proyectos por más de 14 millones de dólares de mejoramiento de los destinos turísticos en el Estrecho de Magallanes, en Bigl, en Torres del Paine, porque los parques nacionales o las áreas silvestres protegidas son vitales. Con esto también se contempla la creación del Comité Imagen País, que irá acompañada de más recursos públicos destinados a la promoción, que ascienden a 5 millones de dólares adicionales.